Me llamo Daniel San Román, tengo una empresa de comunicación donde trabajan 15 personas. Es verdad que la facturación ha bajado mucho dentro del marco del coronavirus, pero nos estamos reinventando para no tener que despedir a nadie y para seguir todos trabajando al pie del cañón. Yo podría estar haciendo un ERTE, pero a lo mejor a mí a nivel personal, como persona económicamente me podría beneficiar. Pero creo que no beneficia a nadie, porque al igual que cuando me ha ido bien, mis trabajadores están ahí, vamos a aguantar todos juntos mientras podamos. Habrá mucha gente que dirá también, ah, flipado, ¿no? ¿De qué vas? Bueno, pues sí, habrá gente que diga que si yo pudiera hacer lo mismo que Dani lo haría, pero hay gente que pueda hacer lo mismo que yo y no lo está haciendo. Nos hemos tenido que adaptar, volver a hacer cosas que teníamos parado o que habíamos dejado de hacer. Empiezo a echar mucho de menos a mis compañeros y el hecho de estar físicamente en la oficina con ellos. Nos hemos tenido que reinventar, que es lo más divertido, primero a trabajar en remoto, que tiene muchas cosas, muchas bondades. También hay otras que no lo son tanto, para mí no es tan positivo porque me quita mucho tiempo. No podemos ir a grabar, no podemos salir de casa, pero les ofrecemos otro tipo de vídeos que son más imaginativos. Estamos utilizando Skype, estamos utilizando archivos compartidos y está funcionando bastante bien. Yo no sé cuánto tiempo podría aguantar. Igual puedo aguantar tres meses, que puedo aguantar dos, que puedo aguantar seis. Esos ahorros que he ganado con la empresa los voy a invertir en la empresa y en la gente que me ha hecho llegar hasta donde estamos, que yo estoy muy contento en rasgos generales con dónde está mi empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!